Es un momento histórico porque mandamos a Empalme en el tema de armamento, en el tema de seguridad, lo mandamos a la modernidad, pues, de usar, como dije, revolver, que realmente fueron muy buenos en siglos pasados, en su tiempo, y cambiarlos por armamento automático, que van a tener varios cargadores y que pueden disparar en fracciones de segundo varias balas, los ponen en igualdad de circunstancia de cualquier delincuente o en superioridad, como debe de ser que la autoridad esté equipada. Entonces, en ese sentido, pues, entregamos algunos apoyos importantes, 60 armas automáticas, que eran las que hacía falta para que ya tuviera puras armas automáticas en Empalme, 15 armas largas, como pudieron ver, calibre 5.56, también semiautomáticas, 1.500 cartuchos de calibre .223, 3.000 cartuchos de calibre 9 milímetros, que son precisamente para las pistolas automáticas. Hicimos también la entrega, como se dieron cuenta, de varios equipos para teléfonos de emergencia, para llamadas de emergencia, se llaman botones de alerta. Y bueno, esto es 48 pilas también para el Radio Matra, que es un radio encriptado, especial, que usa la policía, que no puede ser escuchado por nadie, que no tenga otro radio igual. Esta inversión es por el orden de 962 mil 242.95 pesos.